Música Muy buenas noches, un programa especial para mamá es lo que viene el show de Ramón Aníbal esta noche Como siempre han pedido tantas canciones de esas que ya no podemos ver Esos artistas de los años 50, 60 que fueron tan populares, 70, 80, muchos de esos que no se ven están hoy aquí Lástima que no sea tan grande el tiempo, pero yo tengo la mejor intención de que ustedes disfruten del programa Está hecho con todo el amor de sus hijos que pertenecen a Macorís Productions Buenas noches Música Me gusta compartir con mi gente el verdadero sabor del Caribe Y disfrutar de mi tierra tan linda, todo su calor Con presidente Suena la risa en el barrio Con presidente Como sonríe la gente Con presidente Que no se siente el calor Con presidente El verdadero sabor del Caribe Música Música